que llegó aquí a Madrid, me dice que ha hablado con varios asistentes sociales y que realmente no le dicen la verdad, que lo tratan de engañar para intentar cansarlo y que se regrese a Argentina. Realmente este argentino ha descubierto que no le dicen verdad, que lo engañan y ha intentado investigar todos estos asuntos, todos estos engaños y realmente coinciden con que Francia protege sus colonias y descuida a los otros ciudadanos y a los ciudadanos comunitarios, porque él también tiene origen italiano, los manda a albergues donde realmente hay mucha delincuencia, hay violencia y hay muchas personas borrachas. Entonces dice el argentino, esto es lo que hace la Francia, esa es la dignidad de la Francia, la protección de los derechos humanos de la que habla la Francia. Realmente no, yo no digo que en Italia no sea igual, por es que el francés presume de la dignidad, de la legalité, de la fraternité y de la libertad. Entonces realmente cuando eso se dice y la imagen de la Francia afuera es diferente, cuando se llega a la Francia realmente lo que dan ganas es de salir corriendo de todos después de que se habla con los asistentes sociales. Yo realmente no opino eso, pero hay muchos que se opinan como el argentino. Esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez de París. Y realmente si queréis conseguir buscar algo acerca de mi persona, buscarlo por Carlos Alberto Costa Suárez, poniéndolo por separado por google.com o youtube.com. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes.